¡Suscríbete al canal! Recuerden que estoy como Mariana Gó por todos lados, Mariana Gó la China. En YouTube, suscríbanse a mi canal, píquenle a la campanita para que se enteren de todas las notificaciones. Y ahora sí, invitadaso en el podcast de Mariana Gó la China, tengo a mi querido Pepe Pragoso. Oye. ¿Qué cosa, chica? Sí, oye, la necia, quedamos Pepe Frape, y ahí va la otra. Ay, de ver. Pepe, aah. Tres días en Sallana y sales por eso, de veras. Ay, China, de veras, parece nueva. Parezco nueva, de veras. Oye, manito chulo, dispénsame que te haya dicho Pepe. Pero es que, a ver, vamos a empezar, dirían, por ahí, por el inicio. Pues dímelo, dímelo todo. ¿Cuál es el nombre real y el nombre artístico? Mira, el nombre real es José Fragoso Peláez, para que todos seguidores sepan. Ajá. Pero, hace muchos años, una amiga me dijo, oye, todos te dicen Pepe, pero Fragoso como que no me cuadra. Entonces, precisamente, también era China, era mi roomie en aquellos tiempos, que si me ve, China también es, y me dijo, desde hoy vas a llamarte Frape. Digo, Frape, ¿por qué? Yo no soy frío, pero yo no lo relacionaba. Ah. Y me dijo Fra de Fragoso, y Pe de Peláez, Frape. Frape, dije, es un nombre muy genérico, Frape, nadie lo ha registrado como Frape, o sea, todos piensan Frape de café Frape, doble P, pero Frape es con una sola P, o sea, es Frape, pero pues la gente le dice Frape, dices, bueno, entonces. Ah, o sea, en realidad sería Frape. Frape, Frape. Estás como yo, es Mariana Go, pero así de Go, pero es por mi apellido, también lo hice chiquito. O sea, Mariana, Go. Ándale, Mariana, Go, Go, ajá. Está genial, me encanta. Sí, sí, sí. Pues así, ese es el origen del Frape, y de ahí, pues imagínate, en la escuela, universidad, amigos, oye Frape, o sea, nadie sabía mi nombre, y todos Frape, Frape, y pues digo Frape. Ajá. Hasta los directivos de la universidad me decían, oye Frape, ¿cómo te llamas? Y yo digo, hola, o sea, llevo cinco años estudiando acá y no sabía cómo me llamaba, pero bueno, así pasa cuando sucede. Oye, pero quedó padre, pero quedó padre, porque al final ya se te quedó como nombre artístico, y lo que mencionas, ahora todo el mundo te ubicamos como Frape, bueno, es que yo digo Frape. No, sí, 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 sí. Ahora ya sé que es, no, yo sí lo digo bien. Pepe, Frape, Frape. Frape. Pepe, Frape. No, no, entonces el asunto está en el Fra. En el, es que. Si es en la E, es Frape. Frape. Si es en la A, es Frape. Como se acomoden, yo entiendo que es Frape o Frape. Lo importante es que soy yo. Eres tú, y el original, eh, el original, porque luego salen cosas chulos. No, no les digo. No, déjame contarte, tres cuentas de Instagram con mi nombre, Chuy Frape, animador, este, Josh Frape, y también cantante animador. Dije, bueno, el nombre que está, está muy pegajoso o algo, pero yo le puse ahí, Pepe Frape, el oficial, nada más. Bueno, o sea, ya, ya que te copian este, Facebook, tú está, dices, bueno, pero ya cuando te copian la personalidad, o sea, ya cuando encuentras otro. Sí, 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 sí. Que quiere sentirse tú, y que quiere también. No, me robaban los personajes, eso es lo peor. No, ahorita vamos para allá, ahorita me cuentas de ella. Bueno. Primero, ok, ya sabemos el nombre, ya sabemos nombre artístico, ya como te decimos los cuates, ya está ahí. Ahora, ¿de dónde eres? Porque mira, muchos te ubicamos en la ciudad de Puebla, pero muchos, por tu personalidad, creemos que eres jarocho, que eres como de, como de. De fuera. Como, como, como de mar, como que eres de, de temperaturas tropicales. Así es. ¿De dónde eres? Mira, yo nací en Medellín, Colombia. Ah. Nací, nada más. Ajá. Al año, yo llegué a México. Ajá. Y aquí, me residí. Crecí en Puebla. ¿Dónde estás registrado? En Puebla ya. O sea, después del año, ya es registrado, o sea, después de pasar tres años en Puebla, ya eres naturalizado poblano. O sea, pero en tu nacimiento, obviamente, sí te registran. Sí, 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 o sea, te registran, nacimiento, tal, 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 pero al hacer, pagar tus impuestos en Puebla, en México, hacer todo, prácticamente naturalizado mexicano, desde Fox, para acá. Mira. El señor de las botas, me registró, mexicano. Oye, entonces eres colombiano. Mexicano. Eres colombiano. Bueno, de origen nada más, porque sí, a todos los amigos de allá, definitivamente el acento lo fui perdiendo, porque, oye, berrago, o sea, no, eso se adquiere con el tiempo y con la gente con la que vives. Bueno, pero te iba a preguntar, ¿tu familia se vino para acá? Sí. Sí, sí, la familia vive aquí, ya creció aquí. ¿Y no tienen el acento? No, bueno, los que viven aquí no. O sea, tienen alguna cosa, algunas palabras, digo, oye, mijo, que chanto, que, oye, este. ¿Qué es chanto? Chanto es como chamaco, de todo, o sea, son modismos que solo algunos colombianos de algunas regiones conocen. Medellín es como que la parte central, como Ciudad de México. Ajá. Allá en este, digo, aquí. Y te iba medio ansiedad, no se te vaya a caer la ranita tú. Uy, no, me drogo aquí con... Sí, no. Esas, ahí está. Me vas a volver a ir al Cervantino a traerme mi ranita de allá. Sí, así es, pero la familia, afortunadamente, la familia, digamos, papá, mamá, hermanos, vinieron a casa, estuvimos acá, desarrollamos nuestras vidas y cada quien empezó a agarrar rumbos diferentes. Mis papás se divorciaron, creo que mi papá regresó, mi mamá sigue aquí en Puebla. O sea, ¿de tu papá no sabes? Sí, 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 tengo contacto, el río, sin problema, no, sin problema, pero este, ya no estamos juntos en algún momento, estuvimos juntos. Pero de ahí como que empezó a salir en la primaria, me escogían, ya sabes, que nunca falta, oye, que métete a las pastoreles, a las tablas rítmicas, que al baile, que aquí se acostumbraba mucho el Garibaldi, desde que me he dejado... ¡Cállate, pero su pute! Ayer, te juro, estaba hablando con el guapo, porque pusieron, no me acuerdo qué canción, pero el punto es que empecé a bailarla de, que ahora ya sabemos que dice, What a very good song, pero antes no sabíamos, y entonces yo me puse a bailar y le empecé a bailar al guapo y le hacía, what a very good song, que no sé qué, no, así, y le digo, no, 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 pero yo de la que me acuerdo que bailé en el kinder fue la de, este, yo tengo una bolita que me sube y me baja, ay, que me sube y me baja, yo tengo una bolita que me sube y me baja, ay, que me sube y me baja, sube, 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 y le digo, yo salí en el kinder, O sea, imagíname tú, imagíname tú de tres años, ponle, ¿no? Cuatro años. O sea, ¿chinita, sí? No, era alacia. Ah, hijo. Era alacia, nadie me lo creó, pero de chiquita yo era alacia, hasta que me corté, tenía que ver yo largo, 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 y hasta que estaba como en la prepa universidad, me lo corté, pero de niño, ¿eh? Así, chiquito, chiquito, y el caeré, sí, así que si quieren ser chinas, rapense, ¡ay! Ay, sí, pues a mí, a mí por lo menos que me salga más pelo, ¿eh? Porque a mí me ha pasado que me hice la raya muy ancha y cada vez tengo la raya más, o luego me... ¿En cuál raya hablas? Porque también, sí, 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 sí. Miren, chicos, miren, chicos, a mí me decían el gasolinas, porque me decían cada vez más cara, más cara, más cara, más cara. O me decían, te hiciste la raya muy ancha porque cada vez se le hace más ancha, más ancha. Mira, mientras sea la raya de arriba, todo está bien, porque es que se te hace más ancha la raya de abajo. No, no, no. Está peligroso, amigo, está peligroso. No, 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 cálmate, todavía no, pues, ahorita les cuento esa parte. Esa parte. Y no es la jarocha, amiga. Ahorita van a saber de lo que hablas. Ay, Jesús. Oye, bueno, pues que de chiquitos bailábamos, ¿no? Pero bueno, el punto es que me acordé, imagíname tú, a mis cuatro años, con mi shortcito de mezclilla chiquito, así, todo, todo, ay, mi hijita, un topsito chiquito, así, todo chiquito, y con un chalequito también de mezclilla, y yo, arriba, a la ventanita, ay, ¿sabes? Así, no, una cosa chula. Bueno, entonces, ¿en qué nos quedamos? En tu familia. En mi familia. Bueno, en mi familia ya cada quien agarró rumbo, como se dieron cuenta, que era yo como que la oveja prieta de la familia, ¿por qué? Porque ustedes, en alguno menos, no traigo fotos aquí, pero bueno, por un momento te las voy a subir. Me las paso, las pasamos en pantalla. Mi mamá es así de color de piel, blanquita. Mi papá es el único moreno, mi hermana blanquita, todos mis hermanos son blanquitos, yo soy el único moreno como que a sabache, pero... Como que tú no fuiste hijo del mismo padre. Como que, como que me quedó la canción de, este, ¿cómo va la canción de la hermanita? Oye, capullo, a todos los quieren, todos son, todos son angelitos, y los llevo aquí en el alma, pero hablemos del negrito, oye. Ese eres el único tuyo, mijo. Así me pasó casi, casi, pero bueno, sigo con un incógnito. Bueno, pero fíjense. Señora, si usted está viendo esto, diga la verdad, diga la verdad. Confiesa, confiesa, por lo menos para irme contento. ¿Qué no sabes quién es mi papá? Sí, hay que descubrir ese misterio. Bueno, y a partir de ahí, yo creo que empecé a cantar también, porque esa faceta no la conoces. No, de cantante no. Porque no, es que entré a un colegio de monjas, aprendí puras madres, y es lo que platico todo el día. Oye, yo creo, si usted quiere dedicarse a medios de comunicación, estudia en una escuela de religiosas. Yo también estudia en una escuela de religiosas. Y cada vez que pasen, me trapo la nariz. Porque huele a madres. Toma. Y es lo que repetimos todo el día. Sí. Oye, yo estudié en la secundaria de religiosas. ¿Y qué tal? Pues veme aquí, veme aquí, chulo, triunfando, ganando. ¿Dónde estudié? A ver, ¿dónde estudié? Yo estudié en el colegio Pacheli, el que está ahí en la colonia La Paz. Ah, tú fuiste ya de clase alta, mi hijo. Caray, no sabía que era de clase alta. Si supiera que fuera de clase alta, no se habría caído del edificio. No, no. Pues es que, o sea, era de clase alta porque destinaban los recursos, pero ya era para otro lado. No le invirtían al edificio. Era trasfondo ahí, había cosas. Sí, sí, sí. Pues sí, China. Yo estuve en colegio de monjas, toda la primaria, secundaria, y al final, a seis meses, no, a cinco meses de terminar la secundaria, que me expulsan. ¿Por? Pues ya sabes, ¿no? Yo no sé si en algún momento te diste que en la secundaria empieza la hormona, que las fiestas, que vente para acá chiquita y que te dabas, que todo el tiempo te estabas peinando, y andaba yo paseándome entre los salones, y pasaba yo con mis compañeras. ¡Uy, güey, güey! Y me dicen, este cabrón hace ruido por todos lados, o va cantando, va haciendo ruido. Y, pues, compañeros de primero de prepa me empezaron a jalar a sus fiestas. Oye, que va a haber una borrachera. Ah, pues vamos, vamos aquí. No tomo, les aseguro. Pero yo era el que organizaba. Ah, vamos aquí, vamos allá, jalamos, vamos. El hecho es que en una de las borracheras me meten en mi mochila tres o cuatro botellas. Y a todos los catean. Ajá. Y, pues, ¿quién creen que soltó las otras? Pues tú llevabas la evidencia, o sea. De ahí nació un chiste, que hoy ya se los cuento del tecateo. A ver. Que te llega una muchacha y te dice, a ver, frappé, bájese del coche o lo tecateo. O sea, no. No, bájese o lo cateo. No, no, no. Ah, bueno, entonces tecateo. Ah. Ese es un chiste local, pero algunos lo saben contar mejor que yo. Para que sus maridos, si llegan borrachos, y le dicen, o te bajas o tecateo, a eso se refiere. Eso. Entonces, a mí me corrieron de la escuela por borrachos. Bueno, no por borrachos, sino por guardar el arsenal de mis compañeros. Y, pues, de ahí, pues, ya empecé a ir a escuelas un poquito más públicas. Ajá. No, de mi barrio me respalda, ¿no? Sí, ya saben. Ajá. Entonces ya empezó ahí el relajo. Pero fíjense, me la pasé bien y, miren, afortunadamente sigo acá. Lo importante es que aquí andamos. Aquí andamos. Echando relajo. Así es, China. Oye, ahora, ya contaste un poquito, llegaste hasta tu adolescencia a esta plática. Y, ¿qué estudias? O sea, si te metiste a tu licenciatura y te digo, ¿por qué? O sea, cabe aclarar porque muchos piensan que cuando andamos en el business show, este, pues, es porque no. Un placer aplausos. Ándale. Llego al loco hoy. Vengo a pagar dos panes bimbos. Sí. No, mijo, hay que saber, por lo menos cobrar. Claro. Pero me refiero a que muchos piensan que no hay estudios y que nos metemos a los shows y eso porque, pues, es lo único que sabemos hacer. Pero resulta que tienes tú tu licenciatura. Así es. Fíjate, te voy a contar así en breve. Desde, acabé la preparatoria. Ajá. Y después de acabar la prepa, hubo como cinco años sabáticos, güera. Ajá. Cinco años sabáticos que no le entré directamente a la universidad, sino incursioné de aquí a allá en el teatro, actuación, infinidad de cosas, ¿no? Ajá. Pero, hasta que en el 2007, en el 2007 se me abrió la oportunidad de entrar al CEA por dos años. ¡Qué envidia! Pero ustedes quedan, güey, este caó me ha entrado al CEA, pero este caó, me dijeron, a ver, ¿sabes bailar? ¡Azuba, mi negro! Ajá. ¿Sabes improvisar en el escenario? Lo que quieras, parodeando lo que tú quieras. ¿Sabes cantar lo que tú quieras? Oye, tengo un texto acá, te impromísame algo. Pa, 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 pa. Entonces, esa fue mi oportunidad. La creatividad que tenías al momento de poder tener, ahora sí que trabajar bajo presión, fue lo que nos abrió las puertas. Ahora, no todo es miel sobre acuelas, ¿no? También se costean muchas cosas, porque irte a Ciudad de México y decir, ching, este, entrabas a las nueve de la mañana y salía yo a las seis de la tarde. Y ahí encuentras de todo, ching, de verdad, de todo. O sea, no voy a decir nombres de celebridades que se metían de todo enfrente, en los camerinos de todo. Oye, verdades o mitos, ¿no te pidieron el chiquistriquis para llevarte al estrellato? No, creo que no. Oye, pero se dice no, que les piden a los hombres, o sea, que si hay productores que les gusta con otros hombres y que les piden ahí cosas. Mira, hay de todo, es un secreto a voces, nadie lo dice. Yo creo que esa parte, la que tú hablas, fue en los ochentas, porque incluso en la generación en la que yo entré, no sé si recuerdan la novela de Lola, era hace una vez, en ese tiempo. Yo estaba en ese, me acuerdo que yo estaba en Televisa cuando vino Lenny Kravitz a México, porque ves que grababan Rebelde en ese tiempo, que ahora la grababan casi casi en tiempo real. O sea, cuando estabas Rebelde, ¿tú cuántos años tenías? Yo tenía veintiséis, veinticinco, veinticinco años. ¿Hace cuánto tiempo Rebelde? O sea, fue, es que fue Rebelde, fue clase, fue como, duró como tres años, ¿no? O sea, novela, cuatro años. No sé, pero bueno, yo me acuerdo que en el dos mil siete, estaba terminando Rebelde, y ya estaba en los conciertos y todo, y estaba Lenny Kravitz, y estaba, él llegó, y entonces fue una locura. Me acuerdo mucho, porque la gente se formaba afuera de la, del Boulevard San Angelín, para entrar a ver el Sabadazo, y todos esos comerciales, entonces. Ah, yo, yo fui al de Sabadazo. ¿Ves que se formaban en la entrada? No sé, porque sí fui con palanquitas, nos llevaron de un grupo teatral de acá de Puebla, y entramos directamente, de hecho, de hecho, en esa grabación que fui, no hubo gente, éramos nada más nosotros. Hay un, en. Sabadazo, espérate, no, me estoy confundiendo, ¿cuál era el programa donde estaba Galilea Montijo? Ah, no, ese es la, no, no, ese es otro. Y, Sand Nati. No, no, ese es otro, ese era el, el donde bailaban, el tan 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 tan. Ah, el de Colofox. El Colofox, no, ese es otro, soy más atrás, o sea, más atrás de unos cuatro años atrás. O sea, ahora no soy Messi más grande que tú. No. Sí, ¿sí más grande que tú? No. ¿De qué año? A ver, de qué año era. Soy del, soy del. Eres más grande que yo. Ah, ahí está. ¿Y entonces, por qué? Pero es que eso fue más atrás. o sea, fue, yo creo que dos años atrás, porque eso se grababa en Chapultepec eso, el Colombox se grababa en Chapultepec bueno, es que no me acuerdo cómo se llamaba el programa algo de Chano era algo de los niños, donde según cantaban y se ganaban premios me acuerdo que era el tiempo donde Galilea andaba con el Cuau que se salió así creo que sí, creo que sí en ese tiempo, yo no estaba ahí yo estaba en el 2007 para acá 2007, 2008 y me salí en el 2008 a mediados, porque me salió papel o sea, bueno, me salió un llamado ay, que raro ajá, me salió un llamado créanme que mi primer casting fue un fracaso para todos, les aconsejo que se informen, por lo menos en los tutoriales cómo es un casting, por favor cuéntanos, vamos para allá, cuéntanos la experiencia del casting no, 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 o sea, me acuerdo llegan y, a ver, a ver chicos acá va a haber un casting para tal, este, comercial los que quieran ir, aquí firmen y vayan ah bueno, y ahí voy era en la, en la Ibero, de allá de Ciudad de México y ahí me ves y me dice una chica ya estamos ahí en el casting y me ves, me ves llegando hola, aquí es el casting para no sé qué y hay un papelito verde ah, sí, pásale y yo con mi mochila, bajo y un, 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 un cuarto una habitación grandota con una cámara y un fondo blanco este, a ver, derecha izquierda, frente, sonrisa a ver, me vas a hacer un guanabi ¿qué? ¿qué es un guanabi? o guanabio, no sé ajá no tenía ni idea ¿y qué es un guanabi? se supone, ya después con el tiempo empecé a entender que es alguien que quiera aparentar algo ajá dije, pues aquí sería un farol claro o sea, estoy faroleando así como que pero que eran de otro lugar los que hicieron el casting yo creo que si eran estudiantes creo que bolivianos o algo de, del sur de Sudamérica y no preguntaste no, porque fíjate que todos este, pasa el número 3, sale a ver, vas a hacer un guanabi este, ya se lo sabes te ponen un el que sigue ni siquiera te preguntaban o sea, como que traían mucha prisa y entonces tú como este, va, va, va a ver tu nombre aquí 324 tu nombre BFFB sale, a ver, guanabi y pues nada más me puse así como que había una silla y me puse así como que a pedir limosna a hacer cotorreo o sea, yo dije ¿odentumente qué era? a mí sí me sonaba guanabi como un güey de así como que ay güey o sea, como hippie como algo así ni idea tenía lo que era un guanabi nosotros le llamamos yo güey nunca, o sea la vida, ¿verdad? me salí riéndome no había celular tenía yo mi celular esos de de lamparita que los Nokia que había en ese tiempo golazo entonces pues no, no, no se vea ni qué pero eso pasó fue mi primer casi en Ciudad de México afortunadamente a los 15 o 20 días pues como que andabas tristón porque dije ay, los castings son no, no, no sé me llamaron para Puebla ajá en Puebla había un casting para una una serie que se llamaba La Nave de Tic Tac que era infantil ajá que era para la una televisora del estado ajá que está ahí por Angelópolis sí, era en ese entonces era este no sé si te acuerdas SICOM esa SICOM Radio bueno, SICOM Radio SICOM Televisión bueno ahí este el productor Ángel Osorio fue el que dirigía y el Capitán Tic Tac creo que son de Oaxaca ajá ellos son en aún aún existe el programa pero bueno ya sin Shogun Shogun yo era yo era el personaje era un personaje como el antagónico como el malo como si fuera la Guerra de las Galaxias y yo el Dad Vader y el Capitán Tic Tac era así como que el bueno así como que el traba a los niños pero enfocado que no, no se laven los dientes y yo ja, 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 ja se los tienen que lavar pero con agua de carbonato quién sabe qué o sea como que yo decía lo malo o que yo destruía el planeta yo ensuciaba como va a los árboles entonces yo era como que la parte fea ¿no? entonces era mi personaje se llamaba Shogun y bueno y así estuvimos trabajando como por dos años pero de ahí oye pregunta obligada ¿te pagaban? en un principio no porque no había un patrocinio directo pero después de ahí lo que yo fui entendiendo me dijo uno de los los de los los camarógrafos tú aprovecha esto para hacer tu mejor trabajo y el escaparate para que te contraten por fuera ¿y si te funcionó? y entonces de ahí empezaron los spots ajá este las voces me dicen empecé a darme cuenta oye ¿puedes hacer la voz de Shogun? pero así como que este como de ¿cómo? de los bitufos dije ah sí y de ahí cayó la oportunidad de trabajar para la película de Nick T Nick T es la voz de su servidor de la del muñequito este que habla hola ¿cómo estás? ¿quién sabe? entonces es una voz que no existe ustedes me dijeron haz tu voz invéntala la impresa el personaje se llama Nick T entonces hola ¿cómo estás? no córrele para allá no no quiero correr contigo entonces vas leyendo pero aparte de hacer un doblaje dices aprende a hacer doblajes tienes que ir yendo con el guión y sincronizar entonces también para la edición no no yo no soy bueno y la gente lo hacía el trabajo de producción no es otra persona pero tampoco como era yo el nuevo era no los voy a hacer perder el tiempo entonces prepárate hazte lee rápido porque te pueden tus textos y tienes que te dan pie y tú sigues te dan pie y sigues y entonces o ves ahí o ves el texto ves la pantalla y dije ay no 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 voy a regar entonces sí fue un poquito estresante pero la magia de la producción créeme que dices ay oye ¿cuánto ganan en el doblaje? en el doblaje dependiendo de la productora son los mismos que hicieron la ley de Anahual todos esos que estuvieron muy de moda que son chicos de la Ibero me tocó ganar mi primer sueldo cinco mil pesos oye buenísimo cinco mil pesos y me compré esas cámaras de las de bueno de las de pantallita de las grises yo bien emocionado ¿no? para hacer mis mis box y todo ¿le invertiste? sí claro lo que te gusta sí 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 pero no te creas fue dije nada más fue eso y de ahí no hubo más más que shows a la par de eso yo trabajé con un amigo que era tenía un grupo musical que se llama la banda magos la banda magos es un grupo musical versátil que tocan cumbia salsa de todo son fiestas pero ahí fue donde este señor amado por ti yo precisamente que nos vea por ahí nos nos recomendó bueno me enseñó y me recomendó me dio los tips para dominio de escenario me dice a ver tú estás en el escenario y eres el artista eres el rey lo que se hace en el micrófono tú lo mueves y dije wow entonces hola ¿cómo está mi gente? y todos te contestan dije ah sí es cierto con la seguridad que tú lo hagas antes no sabías animar antes yo no sabía animar antes este hola aplausos no pues me voy a morir de hambre claro pero yo veía como este cuate movía o sea no tenía que gritar hola ¿cómo está mi gente? ¿quién sabe qué? ahora usa tu voz domínala este si traes algo de una canción que te gusta haz la tuya entonces ya sabes me armaron un popurrí de cumbias de salsas de reggaetón de todo y eran mías entonces yo hacía que este de reversa mami entonces yo movía a la gente para arriba abajo sube para abajo dale dale entonces se volvió una fiesta eso y le digo ¿sabes qué pasa en una peluca? ahora ponme este disfraz ahora ponme una trompeta ahora ponme boobies ahora ponme esto ponme nada y entonces voy a bailar suavecita ah 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 y así ¿y por qué va con tu boobies? porque las boobies acababan aquí era un brasier que me quedaba ¡pum! ahora ponme boobies eran mías un brasier y yo dije ya se confundió de conversaciones yo voy a poner boobies eso entonces ahí comenzó la digamos como que el aprendizaje como dicen en la escuela solo aprendes los modismos pero en la práctica es donde realmente te pones aprendes todo entonces bajo la bajo la batuta de este de este maestro que me enseñó sobre la marcha porque él confió me dice ah pues cantas bien pero necesitas tablas necesitas saber a qué hora cómo entrar paréntesis siempre fuiste extrovertido desde chiquito creo que sí pero no sabía yo no lo tenía yo encaminado o sea no estaba yo como que o sea como que extrovertido así ah sí pero no encaminado algo claro como que así ah este luego qué con qué sentido o sea la comicidad ya existía te pregunto porque estás platicando yo estaba en el escenario en lo que iba cantando les decía y pásame la peluca o sea se te iban ocurriendo pero no había un tema de miedo de pena que hay mucha gente que aún dedicándose al show les dan pena es más yo te voy a confesar algo yo cuando tengo partner ajá le entro a todo es más cuando salimos a grabar siempre les digo necesito llevar equipo y equipo me refiero a que venga alguien conmigo sí porque si salgo yo sola y ya sabes que hago muchos videos así de hecho en mi canal de YouTube hay muchos videos que me autograbo pero cuando me autograbo es de hola el día de hoy les quiero platicar ¿sabes? sí sí lo sabemos pero cuando estoy con alguien más es de no vamos a hacer ideas ¿sabes? no china vamos a perder la ciudad sí agárrense que vienen cosas menos no entonces por eso te pregunto tú cómo funcionas porque solito puedes hacer ese relajo o si necesitas como la complicidad yo creo china que a todos nos pasa igual como que a veces necesitas este mancuerna para soltarte te voy a contar algo en el 97 digo ya no me llevo con este amigo pero desde la infancia yo tuve un amigo que se llama Fernando Cervantes con el que crecimos juntos hasta hace unos 5 o 8 años que lo dejé de ver pero con él hacíamos simulábamos sketches o sea no sé si se acuerdan que cuando empezaba la televisora de Azteca y tras la pausa y más adelante una imagen de la virgen se dibujó en el tinaco escurrido con óxido los ciudadanos ahora le ponen veladoras entonces y no se vayan el gato hidráulico no saben si es hidráulico o porque toma agua no se lo pierda entonces empezábamos a bromear de ese tipo de cosas y a todo lo que encontrábamos le hacíamos este parodia juego había íbamos a la escuela juntos y había fuera de una calle antes de llegar a la escuela un en la esquina de la reforma en Boulevard Atlixco de esta suburbia ajá ahí hay unos limpia parabrisas y había uno precisamente que le decían el sombra ajá uno bien moreno pero bien moreno pero brilloso brilloso y con sus gafas con sus gafas y su playera negra entonces fíjense literal que pasó compadre ahí te va el sombra entonces aventaba su chisguete y aventaba su ¿de dónde lo aventaba? bueno su chisguete de su como a qué hora hay que pasar por ahí por el chisguete como a qué hora lo ando encontrando amigo no sé si todavía esté pero bueno de esos esos que te avientan el chisguete a las parabrisas y aventaba su esponja y sobre de él pero aclara que de la botella tú nomás hablas de chisguete es que aventaba el chisguete ya saben de las botellas de pet y sobre de él entonces se subía se trepaba a los micros o a los peceros como lo conozcan sale oye ¿cómo vas? muy bien quemado ahí viene el 23 atrás sale pues entonces es que le digo que me dice mira y este tatuaje bueno es de la virgencita y quién sabe entonces así hablaba yo no sé si era chilango o qué era pero ves que hablan órale así muy marcado ay si los chilangos ni hablan así yo lo sé es cierto fíjate que suave no combate ay ay es tu cariño chulo no se enoja no se enoja no es con cariño sí no no está bien está bien pero es de que si a veces se hablan medio así tú tú ay qué te pasa oye una anécdota una vez nos encanta como saben el guapo no es mexicano entonces de repente estas comedias mexicanas le divierten entonces veíamos mucho este nosotros los guapos no 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 este María de todos los ángeles oh no más eso es buenísimo y entonces bueno no sí nosotros los guapos con Albertano y el Vítor entonces ves que todo el tiempo hablan así que no sé qué es que ahí hay un tema una cosa es la barriada y otra cosa es el lo lo digamos perdón la palabra pero lo naco ajá yo no sabía eso créeme sí y ahí manejan sí manejan dos dos digamos léxicos ajá es la barriada y el léxico de dos porque a mí me tocó trabajar en algún lugar donde me dijeron vas a hablar barriado y barriado era era este como nosotros los pobres ajá ahora lechonita no es lo mismo como hablar como el Vítor te cortaste tu cabellito y yo que te compre tu peineta órale mi china te te eché tus cremas y mira todo el día lado y lado y plancha gelo yo clavo y clavo todos los días y sin trabajar pues imagínate cómo le hago oye entonces el guapo me decía ay que hablan bien chistosos de nosotros los guapos porque tengo todo el tiempo órale Vítor que quién sabe qué y un día que nos vamos a la plaza a Acapulco nos fuimos a Acapulco y se siente una familia junto a nosotros chilena sí y comienzan a hablar comienzan oye así está bien bonito el clima ¿verdad? sí que qué es y ponle el bloqueador y así y me pero así fue su cara de voltea a verme y nos movemos son los del personaje sí voltea me dice vamos para otro lado entonces vamos caminando y se me acerque y me dice oye hablan como los de nosotros los guapos y yo es que sí existe o sea tú lo ves en la serie porque hacen la es una parodia pero en realidad si hay gente que habla así y se moría de risa me dice es que yo pensé que solo era en la tele y yo no pues no como los poblanos también dicen que cantamos mucho ¿no? así que yo ya no lo distingo ¿no? pero si hay hay muchos poblanos que todavía oye güey ajá súper cantado o sea ¿qué te pasa güey? o sea sí güey sí 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 bueno de hecho mi papá súper critica el que habla encantado y hubo un tiempo que me ha molestado mucho ¿ah sí? o sea yo le hablaba hola pá ¿y por qué cantas? y yo ay y ya trato de no hacerlo pero pues claro que te sale el código de barras ¿no? no sí el código postal siempre te va a salir cuando hablas sí 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 bueno y entonces pues mira de ahí este amigo del sombra se nos ocurrió porque íbamos en el pecero no teníamos coche en aquel tiempo íbamos unos chamacos pubertos nalgas miedas sí entonces veíamos como de ahí fíjense yo aprendí a manejar viendo a los peceros ajá ya saben la bola la bola con el número 8 las pulseras la cadena la cadena los tres pelos afuera las gafas y todo en mi helado este y cuando te haces en velocidad haz una manita la vienes para allá y vas a atrás ¿qué pasó mija? cóbrate uno tiene cambio del día 20 mi papeleta viene quemado dame 5 minutos más tómate 5 entonces todo eso ahorita le paso su cambio ahorita le paso su cambio pásale para atrás pásale para atrás usted pese para acá chiquita o sea tú ibas en tu coche en particular pero haciéndolo como como aprendiste estoy hablando China que en el 97 nació un personaje que ahora todos lo conocen como el Vítor nosotros ya teníamos un personaje ahí pero obviamente éramos unos chamacos pubertos y en las fiestas familiares todos nos dicen ándale los choferes sácanle los choferes y agarramos nuestras sillas y nos formamos suena el hogar suena el hogar no tengo cambio pásame otro de 50 y o sea y ves que aventaban sus monedas así o las jugaban las jugaban sus monedas así jugábamos entonces atlisco atlisco la capu ulgo lleno parado joven bájese bájese porque no ya no empuja bien a la señora de atrás entonces todas las palabras que usábamos los apodos que se ponían los choferes los usábamos entonces digo nunca lo patentamos porque no pensábamos que fuera a tener éxito ahorita andarías triunfando en las grandes ligas cobrando caro pero así tenemos muchísimos personajes pero ahí nació de ahí bueno ya estamos hablando que en el 2010 después de NICT con el grupo de los magos tuvimos una trayectoria musical de 2010 hasta el 2005 2015 dejamos de cantar bueno yo dejé de cantar porque salieron porque salieron otros proyectos ingresé a la universidad ingresé a la universidad entré a estudiar mercadotecnia y publicidad obviamente pues tenía yo que ser mi propio manager claro porque de ahí ya tenía que salir los dineros porque ya empezó o sea pero estudiaste eso con toda la intención o sea estoy pensando en yo me voy a sí de hecho mi intención era marketing digital y dije bueno esto es mercadotecnia ya las especialidades eran otras pero ya empezaba muchísimo en aquel tiempo yo tenía mi primer Facebook lo abrí en el 2009 entonces fíjate que tonpedía o sea el no saber a veces usar las redes sí nos pasó o la falta de recursos yo te voy a decir algo yo por ejemplo crecí o sea lo he platicado pero no no crecí en una familia acomodada ¿sabes? con decirte que mi internet tenía o sea yo por ejemplo para la universidad me la vi difícil yo tenía que ir a casa de una prima a que me prestara su computadora y a que me prestara su internet suele pasar así todos entonces imagínate yo también lo que ahorita dices lo que es no saber o no tener el recurso pero yo pienso digo con todo lo que ahora hago o intento hacer si lo hubiera hecho en ese momento hubiéramos sido una yuya aún ¿sabes? o sea sí claro bueno uno piensa eso ¿verdad? si no se aplaude uno ¿quién lo va a aplaudir? pues sí no hablo de lo talentoso o así pero que lo pudimos haber hecho desde ese entonces sin duda Gina tienes tienes mucha razón a mí también me tocó no robarme el internet sino pues sí ay no yo no me lo robaba yo pedía permiso no bueno yo sí me lo robaba yo dije ay tengo internet o sea a eso a eso hago referencia de mi ignorancia de que yo entraba al facebook ay tengo internet y veía mis correos ya sabes antes era puro correo y facebook y yo chuleando a las chicas ay qué guapa estás y quién sabe qué y de repente ah está el público ¿verdad? ni siquiera sabía y todo el mundo veía mis comentarios no vas a saludar no eres de esos oye ¿a qué hora sales por el pan mija? estoy aquí en la esquina por si tú quieres aquí ya sabes ¿no? o sea la guarrés ¿no? pero bueno no eres de los ¿por qué no contestas? hola ¿te pega el novio? ¿tienes novio? ¿por qué no contestas? ¿no eres de esos? no, no, no era de esos no, tenía yo otra otra estrategia pero bueno Gina a raíz de ahí pues ya comencé un poquito a tener un poquito más de conocimiento pero hay una parte muy importante que fue lo que me formó también para los shows de animación ajá donde tú ya me empezaste a conocer sí en el 2009 esta amiga que se llama Kat Miel que es una amiga que fue mi roomie ella era hostess nosotros vivíamos en la avenida Juárez ahí donde están las hamburguesas tipios juntito ahí vivíamos con otros cuatro roomies y viéramos cotorros todos o sea ¿hasta cuándo vives tú con tu familia? o tu familia a los 14 años yo ya me quisiera salir de mi casa pero tu familia vive en Puebla o está en otra ciudad aquí en Puebla yo me independicé porque dije prácticamente yo dije nunca vas a saber hasta dónde vas a llegar si no tienes el hambre o la necesidad porque si llegas a tu casa pues está la comida está la luz está todo pues nunca tienes esa necesidad pero si sabes ching tengo que trabajar quiero comprarme esto quiero comprarme lo otro me compraba yo las cosas necesarias compraba mi vestuario mi ropa tal vez mi televisión mi computadora y poco a poco me fui armando ya cuando descubrí que se podía compartir con tus roomies ah pues compramos la despensa juntos dije ah pues es un alivio porque yo nada más necesito una recámara no necesito una estufa porque ni comes cuando estás chavo entonces esta niña me dice oye pues si cantas ni comes cuando estás chavo pues hoy luego no bueno o sea ya sabes oye llegó pizza o te comes los pedazos ah que sobró una pizza de la veta de la borrachada de ayer de la comes ya desayunaste porque tienes otras cosas que hacer desayunabas y charrones de la borrachera y echabas chelas y te las hagas te libas de fiesta obviamente pues tiene consecuencias ¿no? sí pero a raíz de eso yo entré a trabajar a cantar yo la fui a pedir de cantante porque me alejé de la banda del grupo de la banda malos a un lugar que se llama El H ajá que está ahí en la colonia La Paz por la Ruta del Vino entonces yo dije así yo dije ah pues tengo algún toque colombiano ahí dije a ver ellos son cubanos dije pues hay algún enlace ahí dije bueno pero pues llegué y esperé que abrieran y hasta ya fuera de mi coche no me atrevo no me atrevo no me atrevo no me atrevo o sea si dudaste si dudé dije no ¿y cómo voy a llegar? me van a hacer una prueba un casting un CV o algo necesito yo llegué oiga este no requieren cantante porque pues yo canto y les sé algunas rolas de salsa si quieren a ver pero la señora era todo un personaje les tengo que decir así tal cual a ver hijos de la perdón a ver hijos de la chingada van a cantar esta canción porque yo quiero que canten esto aquí a ver tú te subes en tono 2 y en tono de en re y usted en sushi nada más así que tú lo vas a escuchar aquí a ver súbete a cantar así literal imponía imponía sí y empezaba yo no le pega a la negra pero tenía tanta energía por sacar que la señora decía te quedas te quedas mañana perfecto y no me dijo te quedas no sabía ni mi nombre la señora ellos abrían jueves viernes y sábado entonces había tres tandas en la noche abría el show a las 11 una hora una hora de DJ la siguiente tanda de orquesta y luego DJ y así tres tandas entonces la primera tanda yo la cantaba o sea yo llevaba la batuta cantando y los otros dos cantantes coreaban y así la segunda la chica y la tercera el otro cantante y yo decía a la señora oiga y las demás horas que hago este ¿sabes bailar? puta sí señora para eso nací literal me decía les voy a decir las palabras con las que me dijo quiero que me saquen esas que están ahí sentadas muévalas muévalas para que sigan consumiendo y sigan tomando las que no tengan marido atiéndalas muévalas quiero que se me cansen que suden y que vuelvan a pedir botellas muévalas y si tienes a otros dos amigos como tú tráetelos quiero a dos tres cabrones que trabajen aquí conmigo para que armemos aquí show de bailarines de ahí nació el concepto de bailarines designados en el 2009 que ahora ya hay ya hay todos los antros ya son como que no somos propios ahí a nosotros a mi amigo el biólogo Salamanca y su servidor empezamos bailando uniformados blancos con todas las chicas con unas gorritas así como pero blancas y bailábamos en todos los antros pero que rico el concepto empezó porque tú llegas con tu grupo de amigas a echarte un trago una botella cotorrear pero hoy bailamos pero no es el clásico bailamos y te voy a ligar sino que te levanto oye bailamos China sale ahorita gracias ahorita bailo con tu amiga pero no estamos tomando no te estoy ligando no estamos mamaseando y ya me voy a otra mesa y de esa manera ustedes como mujeres se sienten tranquilas porque no necesitan llevar a un güey que ay este ya te estás poniendo pesadito o sea que nada más quiero cotorrear con mis amigas oye esta canción me gusta o bailaban con amigas oye levantabas la mano ah claro que sí bailamos pero bailamos pum 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 y ya la regresabas a su mesa y ese concepto dio tanto éxito que gerentes y bueno supongo que propietarios de otros lugares del mismo género empezaron a asistir ajá y me empezaron a mí a dar una tarjeta oye cuando necesites algo aquí o vete para allá o empezaron a armar sus propios grupos que en aquel tiempo el azúcar este las tumbas el tumbao latino el bembele y muchos lugares de ellos ajá empezaron a hacer sus conceptos así cuando yo me salgo de ahí estuve seis meses pero fue un éxito porque aprendí a bailar salsa de casino salsa en línea rueda conocí muchísima gente que baila en muchos estilos oye pero la verdad la verdad o sea ya sé que no y que era con respeto pero si ligabas chicas mira si se puede ligar pero no puedes propasarte o sea que quiere decir eso mientras estás adentro y ligando con las chicas es rico porque el baile la salsa más que nada es la antesala del sexo eso ante todo y quien lo quiera decir como tú bailes en una pista es como tú te mueves en otro lado eso dicen será verdad dicen que los que bailan bien salsa coxan bien eso es una realidad porque por la la agilidad por la bueno y hay otra yo lo llegué a escuchar con una amiga que decía que era al revés que si eres buen bailarín eres malo en la cama pues no lo sé no lo bueno no 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 creo digo no no creo porque la energía que traes es o sea imagínate si así bailas la energía que tienes con tu pareja dices oye güey párale aguanta y yo creo que una pareja una chica lo que quiere es alguien un caballo o sea ay mueve aquí o sea juguetear pasarla bien gozar y sentirte mimada consentida y respetada dentro de una relación íntima o sea eso es lo padre aparte el coqueteo que haces cuando tú estás bailando que la bachata que el reggaetón y todo eso y el juego de miradas y todo eso eso es rico es la antesala y tienes razón o sea al final estos bailes de salsa de sobre todo salsa y bachata pienso la cumbia se me hace más de fiesta como que no hay tanto ese contacto pero la salsa de la bachata sí bien bailado siempre está sí o sea es que sí estás bailando pero se convierte en algo como erótico como qué rico está rico el baile está o sea sí sin duda una de las cosas que yo fui aprendiendo yo no sabía bachata no sabía yo nada de bachata mi amigo Salamanca me dijo un dos tres cuatro un dos tres cuatro y de ahí le metes tu estilo ya sabes ves videos aquí y allá y empiezas a meterle cosas de tu estilo yo era de las bueno para ello les tengo que decir que nosotros como bailarines designados en aquel tiempo podíamos tomar y fumar pero la idea era aguantar entonces yo no tomo y no fumo de hecho no lo hago pero cuando estamos en el baile no tomamos no fumamos y tomamos pura agua porque te deshidratas todo el tiempo claro entonces teníamos que llevar doble camisa yo llevaba una botella así de enjuague bucal porque en esos tiempos yo tenía unos los brackets entonces después de mucho antitranspirar los brackets contigo con tu PH hacen un aroma así como que o sea te huele a fierro la boca ahora estás bailando con alguien que alguien te huele a feo y dices ay güey ya estoy para allá es como antihigiénico o el tipo que está bailando muy galán y todo mojado y apestoso entonces yo pensaba en todos esos aspectos dije a ver desodorante o antitranspirante ya sude mucho me cambio la camisa me vuelvo a poner mi brazalete de bailarín designado mi borrita me seco bien me echo mi desodorante mi enjuague bucal y ahora sí seguimos bailando entonces eso es respetar a las chicas con las que tú ibas oye mamacita quien sabe qué porque borracho fumador sucio pues como que eres galán pero de infonavit esos que dices wey te crees galán pero no oye tocando ese tema fíjate fíjate mis referencias para que eras amigo el guapo lo sabe justo le platicabas unos días que hemos tenido este contacto de que onda que onda que vamos a hacer y yo le decía al guapo fíjate que es de los pocos y se lo digo con mucho respeto y te lo digo con mucho respeto porque también en este business show se da parecen detalles innecesarios pero como se agradecen claro yo llegué a trabajar con él compartíamos un camerino porque no era un camerino compartíamos un rincón que nos que nos pusieron improvisado ahí tipo camerino y obviamente en el antro lo que él dice sudas comemos o no comemos y también en no comer pues el aliento o sea muchas cosas que suceden en el antro y en la noche y al estar sudando y con mucha gente y es de las pocas o me atrevo a decir la única persona o sea de las pocas que olía rico y que se cuidaba pero del del único que sí me consta o sea él iba y súper respetuoso con nosotras se volteaba se cambiaba la cama te cambiabas la ropa no recuerdo pero creo hasta toallas llevabas toallas húmedas y se daba pues un baño con toallas húmedas y se cambiaba la ropa y el perfumito o sea yo le contaba algo a Policia es que no sabes es súper pulcro y eso como compañera de trabajo también se agradece porque dices no inventes mi compañero huele bien rico porque no es mala onda también teníamos otros compañeros gogos que que contraste ¿no? o sea los ves cuapos musculosos acá sudorosos pero híjole el olor no era tan agradable y nos llevaban sus toallitas y nos llevaban perfumito y nos llevaban y yo veía a Pepe y si se agradece dices no manches o sea pulcro el hombre pulcro y cabe aclarar que cuando yo lo conocí era de meterse hasta botargas o sea cosas pesadas cosas que te hacen sudar y nunca olio mal la pelea exacto ahorita vamos para allá ahorita vamos para allá pero bueno el punto es que siempre cuidaste ese tema que se agradece como clientas yo creo del lugar también lo agradecen y como compañera hoy por ahorita lo digo si se agradece muchísimo este y le creo súper respeto solo les digo compartíamos también nunca bueno croninos o sea eras de los que te volteaban si 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 yo sabía porque yo siento que como mujeres se sienten incómodas que un tipo esté ahí te estás cambiando y dije no yo me hacía como que yo me he volteado chicas ustedes sigan así entonces yo me acomodaba no sé mi ropa limpiaba esto acomodaba todo porque para ellas pudieran tener ese espacio no porque es feo aparte te cuidas o de los meseros o de los gogos que llegan y que pasa chiquitita o de uno no entonces tratas como que sabes que a veces como mujeres quieres atener a alguien de tu lado entonces dices o me pongo acá pongo la botarga y yo te echo aguas no de esa parte como que nos cuidábamos no la verdad mis respetos para Pepe porque un buen compañero o sea ahí sí como compañeros de trabajo me atrevo a decir que los mejores que he tenido súper respetuoso súper pulcro súper o sea bien no tengo queja alguna bueno y luego entonces ya tú todo pulcro seguías bailando con las chicas tú y les dabas ese plus bueno ese plus de ahí se empezó a oficializar los bailantes designados empezó a llegar a oídos de muchos lados eso era para mí jueves viernes y sábado los jueves yo tenía que llegar a las ocho de la noche para impartir una hora de clases de salsa cubana después de ahí ya se abría pista bueno se abría la cadena al público para que entrara y los primeros que llegaran pues era jueves no había mucho aforo ya llegaba la orquesta tocaba y pues la noche transcurría normalmente éramos dos bailarines ese día el viernes y el sábado que había más gente era cuando llegábamos todos los bailarines entonces era las tres tandas todos los bailarines todo el show no había no hacía yo show ahí ahí nada más era así como que la rueda eh aquí animamos cotorreamos ya quiero llegar a esa parte yo quiero saber cómo llegaste al tema de los shows lo único que hacía yo ahí era así como que me llevaba ahí una mascarita así esas como de la chona y la señora encantada ay tú haces el negro qué chulada y hay una canción que se llama el negro no sé qué una canción cubana o panameña que tocaban ellos y le encantaba la señora que hacíamos rueda y les daba yo de tomar para mí era algo de cajón pero para la señora era algo nuevo pero bueno ahí estuve seis meses hasta que un día llegó oye te pagaban aparte no pero te pagaban por las tases de baile te pagaban por la animación te pagaban o como era yo ganaba doscientos pesos por noche ajá y trabajabas jueves, viernes y sábado yo ganaba eso en aquel tiempo ajá pero y me echabas toda la noche me echaba yo salía yo a las tres de la mañana o sea de las nueve a las tres de la mañana ay amigo por doscientos pesos pero lo rico era es que yo me divertía yo me divertía muchísimo como que te decían vas al antro y si yo quería tomar pues tomaba pero regularmente las clientes te dicen ándale tómate algo no no mejor una agüita entonces agüita de todos lados me daban hasta fichabas ahí a mi creo que si llegué a tener esa es la parte intensa en ese antro no en otro te voy a contar esa parte vendías tus carnes amigo no no te voy a contar historias más sucias si que es tu yo les digo la salsa es la antesala del sexo o sea se prestaba no nada más a la sexualidad ni al amaciato a algo más ahorita les voy a contar esa parte ajá y bueno acabé ahí seis meses hasta que una vez llegó un señor y me dice oye este toma mi tarjeta me llamas no por si quieres ganar más y yo dije ah caray yo cuando ya empiezas a ver que dices ay quiero ganar más pues si me gustaría y me da la tarjeta me dice grúas doama dije grúas no sé que me vio cara de chofer dije bueno pasó a uno de los cantantes me dicen oye ustedes sabían que ustedes lo que les pagan acá allá en el tumbado les pagan el triple órale vamos vamos digo pero si aquí nos van a correr si no nos dan el trabajo allá pues ya se regresan pero la señora luego ves como se pone pues vamos temprano vamos como a las seis y llegamos allá a las seis el tumbado llevaba dos o tres semanas de haber abierto ajá y llegamos todavía estábamos en plena construcción algunos detalles por ahí y que llego y llegamos y vemos allá al gerente que en algún momento llegó y él me vio pero yo a él no lo vi y le digo oye a este me dijeron que hay vacantes para bailar indesignado ah si yo ya te conozco si 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 pásale 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 con quien vienes con este otro amigo ah pásale trabajan ustedes dos si bailan igual sale ok venga se van a quedar ah pero ya nos quedamos si si ya están contratados ah oye voy a dar las gracias a la señora no 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 te quedas aquí ya nada más ya no puedes irte oye pero mis cosas mis letreros nada más no tenía una otra peluca nada más dije pues ni modo ya se quedó porque si iba yo a ir iba a aventar pero hasta la bendición la señora pues si literal me habló después la señora y me mentó ya saben toda pero bueno le dije señora pues es que lo curioso es que aquí ya tenían toda una estructura porque había jefe de bailarines designados que dije ay así como que ay si no dije si esto lo inventé hace un año y resulta que ya está gerencia ay entonces yo lo voy a patentar claro dije bueno pues resulta que este gerente no sabía bailar no era era stripper de closet ese es que apenas se le empiezan a marcar las rayas y baila todo el tiempo así como robocop entonces que me dice todavía cuando llega el gerente fue el que me dijo que estás contratado yo supongo que la máxima autoridad en el piso del antro y me dice ahorita que llegue el gerente no el jefe de bailarines te pones de acuerdo con él le dije ah tú eres tal ah sí 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 me dice ahorita vamos a probarte vamos a hacerte la prueba esta noche a ver si te quedas qué tipo de prueba o sea prueba cómo bailaba qué tal me movía qué tal te voy a hacer el cachín pasa al cuarto ahora te cuento la historia del cuarto ay Dios no 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 hay muchas cosas pero ese ese día me acuerdo que llega y me dice si me gusta cómo bailas no te digo nada pero si no me gusta nada más te voy a tocar el hombro y ya sabes que te puedes ir a tu casa y bueno ok dije bueno pues yo creo que lo hago bien por algo me dieron la chamba luego esa noche llegó por arte del creador una amiga con su mamá a festejar su cumpleaños ahí la señora ya me ubicaba pero más la amiga oye amigo cómo estás oye hay algún obsequio para mi mamá cumpleaños permíteme ahorita oye tenemos algún pastel para una cumpleañera que es súper clinta de acá o sea ya va a pedir su botella perfecto lo sacaron de cocina y todo una pastel pásame eso el mechudo que está ahí nuevo pero todavía no lo abrí pásamelo ponme unas pelucas pásame tu trapo o sea improvisando todo el tiempo o sea que salgo en la cocina a ver amigo vente para acá vámonos y empezamos a hacer cumpleaños entonces empezamos a festejar a la señora y le bailamos y cotorreamos que me le subo y donde estaba Lupita y aquí quien sabe que que la señora encantada o sea encantada afortunadamente ya no está con nosotros la señora pero yo creo que desafortunadamente ya no está la señora con nosotros bueno rato lo cheques a ver si yo escuché afortunadamente no desafortunadamente ya no está con nosotros pero bueno me tocó esa parte de ponerle contenta la vida y al final de la noche me dice la señora joven a quien le tengo que agradecer toda la diversión que me pasó esta noche digo al señor que está ahí de radio que tiene radio que tiene aquí gerente dígale que él fue el que nos recomendó dígale que le gustó nuestro trabajo ah perfecto ya que se va hasta luego señora firma la cuenta bye 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 joven este muchacho super genial le agradezco que me haya mandado o sea muy muy buen show mire como estoy voy a regresar aquí con mi familia y todo y el gerente claro que sí señora ahora córreme ah no no salió patitas para adelante el jefe de bailarines una semana después ¿por qué? porque había ahí animador o sea el que muy buenas noches ¿cómo están amigos? ¿qué sabe quién? el que presentaba la noche había el hostess que invitaba a la gente a pasar y había quien daba clases de salsa o sea había tres sueldos que no llegue el animador oye ¿puedes presentar? puta papá de aquí soy pásamelo porque ya tenías la experiencia del grupo del grupo musical hola ¿cómo están amigos? ¿cómo está la gente? y los de cumpleaños y las lupitas y de pues ya que me quedo con la chamba digo pues ponle otro cero ¿no? claro oye ¿quieres que te dé las clases de salsa? ponle otro cero entonces ya te pusiste más vivo ya me puse más trucha entonces ya empezaba yo a ganar bonito porque ya era jueves viernes y sábado el jueves era exclusivamente yo no había o sea yo podía con todas el jueves porque había poca gente yo creo que a lo mucho la 100 personas pero pues muchos iban con pareja otros en familia pero las que iban solitas pues acababa yo con todas para bailar yo yo cuatro o cinco vueltas y ponganme otra sí no no era cansado era fácil bailar y no es fácil podrán decir que es fácil pero el irte de antro es irte con tu pareja dos o tres canciones te vas a sentientas pero sentarte o digo pararte a bailar desde las 10 hasta las 4 de la mañana sin parar eso sí es un récord y es una tras otra una tras otra o sea acaba la orquesta sigue el DJ pum 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 y súbete al show ponte disfraz ponte peluca y ahí es donde va la parte bonita me dice el gerente yo me acuerdo que entré en un junio ajá me dice ya viene diciembre que podemos hacer dije bueno pues vamos a hacer un show de Santa Claus ellos tenían su YMCM ajá de YMCM pero típico ¿no? o sea el plumaje el hombrero el vaquero pero pues hay que hacerlos chistosos y ahí donde entendí que es mucho más difícil hacer reír a la gente que ver un show común y corriente porque ver bailarines ah vamos baila bonito una cadena wow que padre baila ahora ríete y que digas no manches este hijo y cagadísimo jamás olvidas un show y regresas esa fue mi tarea hacer reír a la gente entonces hacer reír a la gente fue inventar el show de los santaneros cómicos ajá o sea que nunca se ha hecho bueno solamente ahí en el antro los santaneros pues ya no existen son pues los de la sanada santanera ajá cuatro viejitos que ya no existen entonces los cuatro compañeros que bailábamos les dije ah vamos a mandarnos hacemos unos trajes pero no trajes normales trajes de utilería que se abrochan de atrás te los metes te pegas o sea todo todo del show que ya lo había aprendido anteriormente pelucas este conseguimos una silla de ruedas un suero a una chica le pusimos de enfermera este los de la orquesta abrieron con un poco ocurrir de la santanera y entrábamos y así o sea como era en vivo se la seguían hasta que yo llegaba al escenario porque yo llegaba en silla de ruedas entonces hola mi gente como están hola y ya me subió al escenario en silla de ruedas ahí como arrastrándome y automáticamente agarraba el micrófono y nos transformamos y empezamos que le digan todos ahí viene el mudo y en el corte sacaba yo un chiste y en que se parece esta tal cosa jaja y que sigan todos entonces así nos la seguíamos y hasta que acabamos quien sabe que entonces a veces el show de los santanderos salíamos en short en batas de baño este salíamos con playeras este jamaiquinas así con flores con antifaces o sea le dábamos la vuelta al mismo show pero lo variamos o cambiábamos las canciones o hacíamos coreografías chistosas digo mis compañeros estaban bien flaquitos bien flaquitos que dices bueno pues ya nada más era hacer comedia ¿no? y eso fue ahí empezó después invitamos a Celia Cruz a Oscar de León o sea mi amigo Mauricio estaba pelón entonces se prestaba para hacer Oscar de León y yo de Celia ¡Azula Minera! ¡Ah! entonces hacíamos Oscar de León luego hice Rigo Tobar así bien ciego me ponía al revés del escenario luego se le ocurrió me descubrió el gerente cantando y me dice oye vamos a hacer un homenaje a José José ¿te la sabes? sí pues ¿quién no se sabe las de José José? y empezar a cantar pero yo haciendo parodia de José José gracias a toda la gente bonita a mí a Maizol pensando que me decía que quería que hiciera una parodia pero no él quería que cantara en verdad pues es un rollo y me la vendé mis 5 o 6 canciones pero le metiste la comedia le metí la comedia sin querer a ver toda la gente bonita de este público desordenador que me aplaudan ya lo tomen lo chupen ya por favor entonces cotorreaba y les va esta canción y ya me echaba yo después se le ocurrió ahora te vas a hacer el homenaje de Vicente Fernández de Joan Sebastián y dije no mamá y dije ya ponle otro cero porque ya depende de producción y ahí ya cuánto cobraba ahí ya estaba yo cobrando 2.800 por fin de semana el fin de semana ajá ajá o sea ya bueno oye pero de 600 que venías cobrando sí 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 pero más aparte salían las propinas ahí yo no sabía pedir propinas ajá me veían tan enjundioso bailando con la gente era dos chicas bailando salsa haciendo coreografía o sea siempre la actitud de eso es muy importante nunca tener una actitud egocéntrica siempre acabas muchísimas gracias este a ratito bailamos otra vez me enfocaba yo para los que quieran ligar en la gente adulta mayor o la gente que nadie pelaba como y te ligabas a la no 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 yo llegaba yo llegaba con la abuelita señora que pasó que no está parando bailar la estoy esperando no joven yo ya ni iba como no aquí me bailo cotoreba y las nietas empezaban ay este muchacho y la chica pero jovenla con mi hija y ya bailaba pero claro y ya empezaba a bailar la nieta y luego la cuñada y luego la tía y luego el papá no muchachos te la ganaste sacaste a toda mi familia y me hice bailar que bueno entonces de ahí empezaba oye tu mejor propina 1200 pesos de propina si o sea que alguien te dio si 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 no 1200 pesos fue una propina que me dijo toma el billete de mil y el cambio se lo traía en ese momento el mesero cáratelo y obviamente por estar bailando con las chicas y todo por dar un buen servicio por no pedirle o sea la gente te sirve algo joven eso es usted yo nada más agüita entonces él sabía que porque luego hay unos agarrados el señor estaba tranquilo porque sabía que no iba a estar sus mujeres con un reago claro no y también o sea aparte de la seguridad de que exacto no estás tomando y no se están arriesgando pero también hay gente bien agarrada hay gente que los que menos quieren son los que más quieren luego dame lo mejor quiero lo mejor ay no siempre pasó así como esas esa es una es una historia otras había de las que llegaban parejas stringers llegaban parejas este y no te pedían a ir si si de todo de todo por eso te digo que hay partes que había como los jueves hay partes de mí que ya no son las mismas ya no son vírgenes hasta los oídos Dios mío mira mis oídos entonces hubo una pareja que si llegó y pues empecé a bailar los jueves eran así como que más solitarios como que como que de los segundos frentes porque no había mucha gente claro sí 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 y había una pareja que llegó pero se veía gente bien o sea se veía gente bonita porque te das cuenta en el aspecto que estaban tomando cómo trataba a su pareja o sea ahí te vuelves muy observador no nada más mamaseo sino que qué toma cómo cómo baila con su esposa con su pareja cómo viene vestido y cómo se refiere a ella es donde tú te tienes que dar cuenta entonces dije ah bueno hola qué tal chicos buenas noches qué les parece qué les ofrecemos ya saben bailamos aquí y todo el rollo y dice ah no gracias pero ya cuando se dieron cuenta cuando si yo llego así con la gente todos dicen ah sí gracias o sea como que ponen la defensiva pero ya cuando me ven bailar con la demás gente y que saben que voy de una mesa en otra ah ya empiezan a levantar la mano una de las travesuras que decía siempre era que yo llegaba y le decía este la primera vez que no que eran gente nueva y había chicas guapas chicas bailamos y las chicas ay no ahorita no gracias no no gracias o sea pensando que yo no las quería ligar ajá y después observamos que no traían galán o no o que durante la noche a veces que va llegando el galán que ya salía de trabajar ya de tal caso en el antro no llegaba el galán y nos veían bailar por todos lados y nos acaparaban bueno aquí había chicas que estaban esperando en el barandal así o yo ah sí acababa una y seguía la otra acababa una y seguía otra y la que estaba sentada me levantaba la mano yo le decía a la vuelta y ya no la sacaba ya no la pelaba ¿por qué? porque yo jamás me ofrecía a ligarla yo le decía bailamos chicas o sea nunca fue una falta de respeto pero ahí rompimos ese paradigma claro por eso pero digo yo espero yo en el equipo en el que yo trabajé pues todos los chicos respetaron en ese tiempo digo ya lo que tú consiguieras durante la noche y confianza bueno ya era por fuera pero durante la noche que nosotros estábamos era pues actitud sonrisa buen aroma pero sobre todo respeto a las chicas porque es una lo que trataba el antro era que fuéramos muy inclusivos con ellas así eran chicas este gay este homosexuales este con discapacidad porque llegaba de todo oye por ejemplo con hombres bailabas si me tocó bailar con hombres llegaban llegaban chicos que bailan súper genial estos cuates pero a muchos les gusta bailar como mujer o sea cumplir el rol de mujer por eso te pregunto si llegaste a bailar si me tocó bailar porque me decían o sea cotorreaba yo ándale y quieres saber qué y va pues yo me decían soy Carlos ah pues pasa no me va a pasar nada soy Carlos y tú ¿quieres a Carlos? ¿no te decía? pues que Carlos me dijo que si que si me iba con él me iba a regalar un reloj y mira nada más ya van a dar las ocho pues si si me tocó pero bueno si me tocó Carlos no sacarlo pero nada no pasó nada ya sabes curo cotorre con la gente o sea pero si te prestabas pues el con todo mundo ¿no? no está una de ay no o así no siempre fue muy relax con la gente muy abierto porque la verdad para estar en ese trabajo tienes que tener mucha actitud mucha energía y mucho carisma si quieres sobresalir humildad si nada más quieres estar así como ah pues voy a pasar la noche y ganar una lana pues nada más bailar te sirve porque le debo decir que hay chicos que bailan en línea ajá o sea no tengo nada en contra de la salsa en línea pero aprenden en academias donde los donde bailan sin música a ver vamos a contar un, dos, tres, cuatro un, dos, tres, cuatro yo dije ¿cuándo se ha bailado sin música? sí entonces a mí me costó mucho trabajo enseñarle a bailar a las chicas digo olvídate porque querían bailar salsa en línea cumbia en línea bachata en línea norteña en línea dije no déjense llevar con la música relájate gózala entonces por esa razón yo me prestaba o las chicas se prestaban a que yo las llevara a bailar bailaba ya con dos chicas cambiábamos que la abuelita que ya pero siempre con respeto porque eso fue lo que nos habló las puertas y estuve ahí trabajando desde el 2009 al 2014 un chorro de tiempo sí y fíjate que me dijeron oye quédate de gerente digo no vine a divertirme no a estresarme paréntesis y siempre fue solo ese tu trabajo o tenías otro trabajo en el día en el día era yo actor tenía yo había una compañía de teatro ahí en espacio 1900 de la maestra Olvido Carrera que me mandó llamar la persona que me hacía que le hacía los disfraces al productor Ángel Osorio de la nave de Tic Tac que se llama Nancy ella hacía los disfraces de muchas compañías de teatrales y ella me dice oye amigo no quieres ir a trabajar con teatro has hecho teatro y dije pues no nunca he hecho teatro pues te voy a presentar a Olvido ah pues me voy a olvidar su nombre pero anótamelo ella me presentó la maestra muy entrona me dice te espero a las 3 de la tarde si no llegas me traes una cerveza dije nos vamos a conocer dije así nos vamos a conocer dije bueno pues ya llegué a espacio 1900 empezamos a trabajar y en un mes montamos una obra era una obra que se daba cada quien su vida era como aventurera ajá pero con otro nombre y yo era pachuco padrotón y todo eso entonces ¿por qué me pidieron senda? ¿por qué será? ¿por qué será? no y si era como que totalmente lo opuesto a lo que a lo que soy ahí tenía yo que ser golpeador machista este mujeriego fumador y borracho totalmente lo opuesto entonces ese era mi personaje estuvimos ahí una corta temporada de ocho meses ahí en espacio 1900 si no era mucha la lana pero afortunadamente te puedo decir que todos las las la labor que hago ha sido retribuida económicamente no como quisiera pero no es un trabajo oye en el grupo teatral te pagaban si si me daban un porcentaje de las entradas yo estuve en un grupo de teatro y yo pagaba no manches yo pagaba a mi me o sea dábamos una cuota semanal no me acuerdo para que de hecho apenas me acordé porque hice un podcast con un ex compañero de teatro y luego para las entradas nos hacían vender boletos bueno eso es en todas cuando empiezas ahorita por ejemplo pero te obligaban o sea tienes que vender 20 boletos obligatoriamente depende de la de la compañía de teatro por ejemplo ahorita estoy por entrar a una a una obra para diciembre allá en en valquirico entonces ya me explicaron la mecánica entonces se te va a pagar se te va a remunerar van a hacer ensayos tales días y las se te va a pagar de acuerdo a las ventas de la taquilla entonces es la misma mecánica pero tienes que vender los boletos supongo que tienes que vender boletos sí esa es la parte es que no hay otra manera de ingresos digo si hubiese patrocinadores créeme que sería o si fuera una cena baile y el teatro bueno inversionistas ahí está un foco porque hay mucho mucho talento y ahorita que dices lo de los patrocinadores también ese es otro tema tú y yo que andamos en este rollo también de redes sociales aparte del show y todo eso ¿por qué no creen? o sea yo conozco mucha gente que que siempre le quiere apostar a lo grande ¿no? y de repente vuelven a ver y es como como que eres una cosita y entonces no pero a veces de aquí salen cosas buenas no saben no saben miren hay un tip y bueno esto es más que nada a base de experiencia ahorita apenas no sé si viste que estuve en el galardón en los ángeles en las redes sociales que estuvo algunas celebridades pero de los famosos se se calificó nueva trayectoria y talento pero los patrocinadores eran que una marca de grúas que un restaurante que una marca de crepas que una ladrillera pero que aportaban un mínimo ah te pongo una mesa te pongo unas botellas dices eso no es invertir eso nada más es como que taparle el ojo al macho porque de hecho de ahí no es que salen los regalos o sea los regalos no nada más en esa premiación en muchas prácticamente el que recibe su regalo paga su regalo exacto entonces no hay un patrocinio como tal los patrocinios lo que dices o sea conozco ese evento y muchos son de te pongo las luces del escenario ¿no? y yo te pongo la lona que vas a pegar de fondo ese no es el patrocinio y por eso es que tiene que salir ay yo quiero ser premiada te pago así siempre es entonces o sea no es que está mal enfocado el patrocinio el patrocinio es para que tú tú como marca recibas en monetariamente en ventas ¿qué quiere decir eso? si tú me vas a patrocinar por ejemplo si tu canal viene un patrocinador y te dice ¿no? y sabes que te patrocino pero vas a estarme mencionando o agua tal tal que tomamos todos los días en tu canal va a estar presente sabes a cuántos va a llegar y cuántos cuánta salud estamos fomentando entonces empiezan a llegar patrocinios de esa manera pero ya estás fomentando la marca de a poquito a poquito tú empiezas a a picotear a la gente ay yo he visto la marca como hacen en las novelas en las novelas ay me voy a bañar a bañar con pantene ay porque me deja el cabello bien bonito tu mami bien que te lo cuida esos golpecitos de publicidad los pagaban en tres pesos por tres pero aquí vamos a estar una hora hora y media platicando y vas a tener la marca presente en todo momento la vas a estar moviendo y eso genera ventas porque no quiere decir monetariamente sino que estás bombardeando le llaman guerra marketing de guerrillas a la gente que estás teniendo a todo el tiempo la mentalidad de la marca presente ay ya la vi aquí ya la vi aquí si te dicen refresco negro rojo con blanco que tienes en mente y no te he dicho el nombre igual agua blanca con azul que está presente en el canal ah ya tienes una marca así ese es el marketing de guerrillas lo primero que vas a ver en el refri ah lo ves y eso es un ese mal neuromarketing que tenemos nosotros pero las marcas a veces lo ignoran pero nosotros los consumidores lo analizamos claro pero bueno el llamado es a que los patrocinadores volquen a vernos hasta los chiquitos porque hay potencial y por ejemplo bueno salió el tema de ese evento pero hablo en general no nada más de ese evento hay muchos eventos que así se maneja y no está padre o sea los patrocinadores deberían de entrar pero con todo a esos eventos y con nosotros y o sea si es que vamos de la mano o sea esto de las redes sociales esto de las redes sociales va para arriba y va con mucho aquellos que son patrocinadores ahorita créeme en líneas en spots en marca en producto están presentes pero no tal vez en ventas sino que ustedes han de pensar que invierto cuando va a ser mi retorno ajá ellos que luego cuando va a ser mi retorno a ver tu retorno se va a ver de manera global y expansiva porque vas a estar presente en la gente en los celulares en las marcas que tú abras tu celular el podcast tu video todo el tiempo ahí está la marca ahí está la marca patrocinador oficial está comiéndolo exacto entonces estás influyendo a la gente eso es meterle a la gente en la mente tu producto de manera indirecta y no te está costando un actor no te está costando pagarle a alguien para que lo traiga puesto no te está costando la maquila te está costando dos botellas e invertirle difusión al canal que también es inversión para ti o sea para ti y para la madre fíjate que afortunadamente pero también como muy tomados de la mano con estos este microempresarios o pymes si se han sumado al el programa de Echando el Che que es el otro programa y afortunadamente ahí si ya tenemos una escal tenemos este una chica que hace manzanas Maylid Lapul que hace manzanas ricas este quien más está por ahí bueno ahorita son los que se me vienen a la mente y dices bueno no o sea se mochan y te dan ahí el producto pero es que también a muchos no les gusta es que estoy dándote producto y pues sí pero así funciona pero bueno ese es otro tema es que esa parte si te fijan son los emprendedores los que deberían entrarle más claro porque ellos son los que van despuntando ahorita yo creo que tienen la idea muchos empresarios que quieren verse en pantalla grande todavía creen que el espectacular de 30 mil pesos al año va a dejarles y pues sí pero es más fácil que yo vaya en mi coche viendo mi celular cada cada alto que me pare yo el espectacular o sea el celular lo voy a llevar a todos lados voy a ir al baño ay la marca otra vez entonces voy a salir y voy a comprar lo que acabo de ver inconscientemente eso es lo que estamos haciendo por esa razón las redes sociales están hasta en el baño por eso chicos si tienen muchas ganas de emprendedores aquí está la oportunidad ya me ya aparte ya es que luego me entusiasmo mucho con los proyectos y los ando ventilando y ahí andan copiándolos pero el punto es que ya vienen cosas buenas acá con mi querido Pepe y conmigo así que atentos para que se anuncien con nosotros oye cuando comienza ya se nos está yendo el tiempo entonces voy con las preguntas cuando comienza el tema de los shows porque ya hablaste de que eres bailarín ya hablaste de que cantabas ya hablaste pero yo te conocí en una faceta donde Pepe se 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 personificaba de la pájara Peggy ajá de la negra bueno yo la conocí como la negra Tomasa no sé si era ajá la Tomasa le decían la tomasa ajá la Tomasa eh un vaquero el vaquero ¿dónde comienza el show? pues mira eh cuando yo entré al antro ese de las cuatro salas ajá me no lo conocí el antro y me dijeron el gerente que estaba que antes era mesero del tumbao ajá se pasó al antro de las cuatro salas y me dicen oye este ya me enteré que ya saliste del tumbao te puedes venir aquí a trabajar ah si yo salí un sábado y el miércoles me habla entonces para el otro día o sea nunca nunca tuve un descanso me la seguí entonces llego al antro oye que voy a hacer lo mismo pero cuatro veces lo mismo pero más barato si no en principio si quería más barato yo dije cuatro veces dije pues son cuatro ceros no bueno no sé otra cantidad más pero dije ah caray entonces empecé a darme cuenta que el mercado en el cual yo me dirigía era gente pues que le entraba duro al chupe dije aquí le gusta la banda le gusta el retro o sea música disco le gusta el punchis punchis y aparte le gustan la cumbia y la salsa dije tengo que buscar un personaje para acá entonces empiezo a buscar entre mis telas entre todos mis personajes y empiezo a hacer doblajes dije esta me queda acá esta acá le puedo hacer así y con mi canción puedo entrar y que voz le voy a poner y que sale la negra y dije pues le agarre y hice unas chanclas de globos con esas chanclas de diez pesos que venden tienen hoyito les puse globos para que se vean bombachas primero así me depilé las piernas pero dije ¿para qué me depilé? me depilé nada más y que me dejo la otra agarro un vestido que tenía mi mamá por ahí aventado dije ah pues que lo pongo que le pongo boobies primero le puse boobies ya después a los ocho días después que agarro que compro un brasier ahí en la ropa de paca y lo lleno de medias y que le pongo porque no había para mí dije ajá y estoy en el mero show y ¿cómo me lo amarro? dije no tengo que ponerle liga entonces para que sea rápido entonces ya sabes tienes que improvisar porque en el show tienes cinco sales en cinco ah seis minutos cuatro dije no entonces vas en friega entonces fum 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 tenía que dejar mi disfraz entonces tiene que ser rápido ¿no? de repente oye quiero que hagas la pegi oye pero yo no sé bueno amigos entonces empecé a practicar la pegi y pues ya sabes me fui a comprar el traje de la pegi pero dije todas las peguis a la pájaro ya la conocen en México por todos lados ajá pero no la conocen en su en su faceta putanesca ajá entonces dije vamos a ponerle tanga la pegi vamos a ponerle converse en lugar de unas calcetas unas medias putescas vamos a ponerle una minifalda una chamarra de cuero un brasier con espejos sus gafas luminosas su borra de policía sus arracadas y una este y un látigo eso entonces imagínate la pegi llegando ¿qué pasó? y ahora sí como no 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 pues como a fuerza entonces luego luego renovamos el personaje renovamos la canción y entonces la pegi ya fue más retro más este bailaba pero con otro estilo oye yo de la tanga me acuerdo de hecho temor estábamos mucho o sea queríamos ver a cada rato la tanga de la pegi ¿te acuerdas? le alzábamos porque trae como algo encima ¿no? sí 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 era brilloso y le alzábamos para estar bebiendo el calzón a la pegi tenía su calzón ahí todo peludo todo amarillo pero ahí se le salían todos los peluches entonces ese era lo chistoso porque cotorregaba con la gente ay la tanga y pues tú te esperabas algo y yo ay entonces la tanga y te daba mucha risa a la gente es ahí el chiste de que los shows empezaron a dar cobrar vida y luego me decían oye puedes invitar a la gente en los en los programas porque hacían videos para invitar a la gente entonces ya te iba a decir el 14 el 14 para toda la gente bonita que se vengan a dar la vuelta aquí el 15 de septiembre los esperamos a dar el grito entonces imagínate todo eso cotorreando con las copas con el disfraz con el sombrero charro y así hice con el con el con el vaquero el vaquero era todo exagerado ajá porque era un un personaje que en principio te llevaba sus botas tribalescas pero no podía ir subiendo esas escaleras fíjame que era un rollo y andaba yo no hay de noche y la gente no 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 entonces dije pues puros puros tenis entonces me puse mi billota una camisa le metí músculos le puse unos pelos acá una peluca unos bigototes gafotas y ¿qué más oí con eso pinche maje? ¿no le ponías este en el paquete? sí le metí yo un paquetote sí verdad pues porque todo era sombrerote pistolota y también de la otra y sin cruzote entonces todo acababa en note sí entonces la gente y estoy caón digo ¿quiere tocarme la pistola? es que ojo está el cuadro entonces yo estoy tengo pa' todos entonces era cotorrear con la gente entonces me tocaba conducir los eventos y ¿qué pasó? y me movía yo así quién sabe qué y digo ¿qué le pasó? no pues es que se me salió la solitaria y aquí anda pero si me quieren acompañar pues te la traigo ¿no? entonces siempre andábamos cotorreando de todo o luego lo de la negra me decían oye toca entrar a la sala latino oye este y empezaba tal canción dije ah pues aquí me la puedo poner yo mis chinos mi peluca y y mis chanclas y mi mandil y ahí voy con mi lata de chiles ¿qué pasó mi hijito? vamos a ver y eso sacúdenlo mi negro entonces y te acuerdan de ese de ese personaje Héctor Suárez oye oye mi negro ese es el personaje pero renovado ese mi negro también hice Tomás oye madre que tú quieres ese personaje pero bueno no podía yo hacer los dos al mismo tiempo ¿verdad? pero la negra siempre estuvo presente y así hice varios personajes hoy ya tengo el de la negra oye ¿ahí cuánto te pagaban? ahí estaba yo ganando cuatro mil quinientos por dos días no ay no pues no era más barato no pues ya era más porque era más chamba o animación personal no y aparte de eso como ves que esta familia pues tenía otros negocios oye este venme a conducir a la inauguración de mi hotel oye venme a conducir a la fiesta del otro negocio ¿eso te lo pagaban aparte? o sea sí sí me daban así como que toma tengo una quiniela ajá este come y tráete a un amigo si quieres ah bueno entonces ya era así como que una propinita por venirte a divertir y echar una hora ajá entonces dices bueno pues estamos en buen ambiente pero en el antro eran los cuatro quinientos pero era desde las de la hora que llegaba hasta la hora que me iba y a veces entre semana oye puedes venir a grabar un conversal ¿a qué hora llegabas? ¿cuándo? a trabajar eso sí a las diez ¿y te ibas? a las cinco ¿de la mañana? ajá y de de no era bien ¿cuatro mil ocho? oye estaba re bien ¿cómo no me dijiste? ¿me metías el show contigo? ¿me iban a pagar más? no pero créeme ahí ahí ya no era tan divertido como bailar salsa claro porque ahí ya nada más me enfocaba del show cuando yo llegué al antro de las cuatro salas ya había un comité de bailarines designados o sea ya estaban bien armados ya no era necesario alguien que llegara a hacer más shows porque había que los gogos que los strippers que el performance que había de todo entonces ya no era yo el único show había de todo sí entonces bailarines designados que hicieran esto y lo otro pues sí había animación entonces yo ya traía la animación porque empecé a como les dije en el grupo en el grupo musical pues movía a la gente pero llegué a momentos a aburrirme puse una pausa en ese lugar como por un año dije aguántame voy a descansar un rato o sea porque me aburría porque dije ay sigo un personaje entre un personaje y otra sala estaba yo veinte minutos parado dije me enfriaba o me estaba yo secando como dice la china me secaba yo tenía yo que asearme para ponerme el otro personaje porque se te pegaba la tela entonces dices ay el que sigue sale ya voy me tocan cinco minutos sale pero era aburrido porque a veces si no estás movido te gana el sueño pero si estás movido la noche se te va en friega y hasta que llegaban los tacos de canasta los tacos de canasta llegaban a las tres si llegaban si llegaban y si no teníamos que estar hasta las cinco a las de costilla entonces así pero en ese lapso empecé a conocer a dos DJs que conociste y que conocimos en aquel tiempo y uno de los DJs Lalo Mahal no me acuerdo como se llamaba me habló y me dice oye amigo ¿puedes venir a animar una fiesta con otra producción de DJs? digo ¿quién eres? ya vi ah hola ¿qué onda? sí, sí, sí le contó me dime ¿a dónde? va a ser para este sábado no lo conocí en la producción y me dicen va a ser en Chulur en el salón tal, tal, tal un salón inmenso pero inmenso resulta que eran la fiesta de navidad de Oxxo o sea el turno de la mañana al otro día el de la tarde y el otro día los ejecutivos y proveedores o sea pero estamos hablando de 1500 personas y la producción no me conocía y me iban a dar bienvenido amigo toma tu micrófono se tembló me tembló hasta las campanillas sí les juro les juro porque teníamos había bajado la sonora dinamita de tocar o sea la gente estaba prendida y me dice toca la banda del DJ sale amigo toma dije carajo no me avisaste que era de esta magnitud claro pues dije pues venga literal fue la primera vez que presioné dije venga voy con todo sí y que agarre el micrófono y les digo ¿cómo está mi gente? y todos tranquilos pero me empecé a dar cuenta que yo les hablaba de manera muy propia ajá y ellos querían ajá hola amigos ¿cómo están las guapas? bien y que le digo al DJ oye amigo ¿cuál es la fiesta? pues son la gente de Oxxo o sea pero ¿qué gente? son los cajeros la prole dije ah o sea todos los que están entonces me empecé a acordar la segunda caja ¿por qué no la abren? la chica de Oxxo los videos de Oxxo este ¿por qué no? porque hay que redondear y quién sabe y empecé a ver ¿dónde están los que se les ve el sistema? aquí a ver los que chinguen a su madre los que no abren la segunda caja entonces dije ya pues hablas en su idioma les empecé a hablar en su idioma y todo a dónde están los que se van a echar pato atrás de la cabina de la bodega y dije no salió el peine salió todo y les hablé en su idioma y a ver ¿dónde están las borrachas que pidieron permiso para no llegar hoy? las que no van a trabajar mañana y las que se fueron de borrachas y metieron la mochila en casa de otra amiga y salcaron todo 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 entonces dije bueno pues ya agarré ya sé de dónde ya me encaminé no fue una mega pachangota me dieron botellas para que los embriagara los embriagué llegaron los equipos de sanqueros el robot regalamos souvenirs o sea no 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 los dejamos prendidos o sea fue muy cañón y ahora imagínate eso fue un miércoles jueves y luego viernes y el viernes me dice mi patrón en ese momento oye sabes que esa fiesta es como que más recatada son los ejecutivos dije bueno pero ya fue en Tlaxcala en un salón de Tlaxcala ah va a ver dónde está la gente de Oxxo pues eran más prendidos eran puro chavo por los ejecutivos a ver quién me va a aumentar la mano dije perfecto aquí está entonces ya con unos alcoholes encima la gente empieza a sacar su otro yo y bueno afortunadamente de ahí entré a esa productora que se llama producción de euforia y de ahí no nos soltamos hasta la fecha los eventos de cada ocho días fiestas ellos contratan ellos tienen el equipo de megapantallas equipo de sonido audio este las pistas 360 pistas de LED este bocinas audio súper increíble entonces los contratan pero por la alta calidad de audio video y todo lo que llevan de un evento sale otro evento de uno oye yo quiero entonces el concepto de animación en las fiestas lo volvimos personalizado o sea tú no vas a una fiesta y te dice alguien hola buenas noches por ejemplo cuando llegábamos a los 15 años te llegaban y te decían este oiga usted es maestro de ceremonia si como no entonces llegaba yo hola que tal muy buenas noches pero me dijeron que era una fiesta o son 15 años ah no es una fiesta entonces vamos a darle el ambiente de fiesta hola que está mi gente como está la gente de amigos de la familia perfecto eso es lo que quería o quiere una ceremonia hola le doy la bienvenida a la quinceañera porque hoy en su capullo va a abrir las alas no 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 entonces venga entonces ahí comenzó entonces el animador se convirtió en maestro de ceremonias se convirtió el que presenta el que presenta el grupo conductor entonces en toda la noche la fiesta ya te las voy a llevar al VIP la abuelita todos grabábamos videos entonces se mantuvo arriba y de ahí el concepto de euforia se fue así porque ya las mamás de las quinceañeras los novios que íbamos a todas partes de la república nos dicen oye estuvo genial la euforia hizo el desorden generaron pero es la actitud o sea no te creas que si es cansado meter tanta energía a la gente en el micrófono a caballo afónico oye amigo pero también está la otra cara de la moneda y o sea evidentemente queda claro que eres un buenazo en tu trabajo y que prendes a la gente pero no te ha tocado esa gente difícil que por más que le metas toda la energía no más no si me tocó una vez me tocó una vez y en Cholula una fiesta que teníamos planeada para que fuera una fiesta fácil pero a veces siempre nunca les digo amigos nunca subestimen un público nunca lo subestimen porque dijimos ah pues vimos que estaba tocando este matute en la entrada dije ah pues es una fiesta muy nice muy bien pagada la fiesta y todo pero el público era un público fácil 100 personas dije pues ahorita nos lo echamos a la bolsa pero para que dije eso en la vida empezó la música le digo al DJ oye amigo abrimos con esto y esto y esto porque ya empecé a ver como está gente como están todo bien si bien ajá dije ay carajo dije no me contestan dije están enojados no les dieron de comer o no veo que que les están dando de tomar y tenían su botella estaban comiendo bien pero el ambiente no pero nos dimos cuenta que esta gente era de no directamente vamos a ver y empezamos con con bad bonnie entonces se quedaban así y dije no amigo a ver que te vaya bien que te vaya bien que te vaya bien abuelita soy tu nieto exacto pues emponiendo empezó a sonar eso y vas para arriba pero eso para eso pasó hora y media yo me estaba rompiendo y el jefe estaba así ¿qué pasó? ¿por qué no animas? bueno hay toda la responsabilidad que hay sobre la niña ¿por qué la fiesta no se prende mi hijo? no me nada más veía su celular me decía son cubas digo bien están pesadones bien todo bien pero ya cuando los veo arriba y la gente hasta los niños bailando ya están no los sueltes ya viste de qué son de aquí son dale lo más rasposo de la cumbia y ya empecé a jugar directamente para toda la gente dije lo que les gustaba ahora amigo me mandas un saludo dije bien entonces yo lo que querían era un sonidero claro se placeraron con él entonces me dijeron oye ¿me das una tarjeta del sonidero? y yo sí amigo ya te la paso entonces de productora alojamos a sonidero entonces dijo bueno al público lo que quiera entonces esa parte de euforia me gustó así se llama la productora y hasta la fecha seguimos cada fin de semana trabajando ahí en los eventos de los antros nos siguen llamando y ahorita aproximadamente pues vamos a hacer un vamos a entrar a hacer una obra de teatro ahí en Valkirico navideña es como pastorela a ver si vamos a visitar sí ya lo voy a estar publicando apenas los ensayos empiezan el sábado buenísimo y eso es hasta hasta el momento ahorita en lo que vamos no sé eso oye amigo yo siento que da para mucho más sí pero ya nos alabriamos en este sí entonces me gustaría dejar picar a la gente pues para que veas si es posible vamos a platicarlo tú y yo a ver si nos echamos una segunda parte hay mucho que hacer hay mucho que hablar exacto hay mucho que hablar esa parte oscura que te han pedido que no te han pedido este jefes que no le pierden que te explotan lo más que pueden y no te pagan lo que deben esa es la parte chicos que los que quieran incursionar en esto deben saber y los que no lo saben estamos aquí para poder informarles porque esa parte oscura lo que no te piden como a chicas como ella que trabajamos juntos no se ve lo que pasa detrás de la puerta del patrón este a cambio de que vas a ganar más sí o cuando te quieren lo voy a dejar así abierto pero después te voy a platicar cuando te quieren hacer ganar un poquito más ¿no te gustaría ganar un poquito más mija? ay pues si me gustaría que hay que hacer no ya cuando te enteras lo que hay que hacer no déjalo así déjela así me quedo con mis dos me quedo con así déjelo así soy feliz pero de todo esto vamos a platicar te parece en la segunda parte vale vale así como de tu vida más personal amigo porque me enteré que pues ya no eres un individuo solo en este mundo entonces quiero que me platiques también esa parte tu parte emocional tu parte sentimental tu parte familiar claro que sí sin problema no te preocupes hay mucho que contar ¿dónde te encuentra la gente en tus redes sociales? mira me pueden seguir todos están en Instagram en TikTok y Facebook José Frappé o Pepe Frappé oficial cualquiera de los dos lo pueden encontrar José Frappé o Pepe Frappé o se existen las dos existen dos cuentas sí ok en Instagram Facebook TikTok y YouTube eso es todo estamos en todas las redes en todas las redes sociales buenísimo para que lo busquen ahí van a aparecer sus redes sociales para que lo lo vayan a buscar y pues te voy a comprometer fíjate porque a todos los que andan así como en show o como que tienen algún servicio los comprometo ¿qué te parece si te llegan a contactar porque vieron este podcast para algún evento que les hagas ahí un descuento o un regalito o un algo fíjate siempre sí vamos a hacer algo podemos hasta serenatas llevamos diferentes una vez me contrataron para llevar una serenata a caballo con un norteño y le hicimos un monólogo a la novia porque esta persona le iba a pedir la mano a su novia o sea algo diferente oye compadre vi que te disfrazas del norteño oye me puedes acompañar a darle serenata llevamos al norteño pero él no sabía que yo sabía cantar y le dije al norteño échate tal canción si supiera chaparrita cuánto o sea eché la canción y me dice oye canta muy bien me dice ah eres tú y me dice pues ya vengas y cantar con nosotros y esa parte del show comedia y pedida de novia bueno pedida dada de anillo no de anillo se lo había dado de anillo se lo estaban pidiendo matrimonio exacto de matrimonio fue algo diferente si tú quieres pedir matrimonio a tu novia búscanos si quieres pedir ah no si quieres dar el anillo también búscalo ah búscalo también te lo podemos te puedo dar consejos la mejor dada de anillo mira ah bueno bueno entonces que que descuento que vas a hacer pues mira vamos a hacer algo te parece bien si hacemos un 15 de descuento o si nos llaman a bueno en las redes sociales te dejamos no o sea que te contacten pero que digan que te vieron acá que digan oye te vimos en el podcast de Mariana Go y ya tú les avientas ahí un descuento perfecta no te preocupes que digan que nos vieron con la china bueno ya saben aquí va a estar abajito todos los datos y hacemos el descuento va pero seguro que llamen porque no se van a arrepentir ahora sí que hasta los funerales vamos y créeme que en la segunda parte te voy a decir lo que hicimos en un funeral no ahí va a estar que se quede pendiente si no lo cuentes que se quede pendiente vamos a hacer una segunda parte aparte de muchísimas cosas que vienen en camino muchísimas gracias Pepe muchísimas gracias por regalarme tu tiempo porque sé que vienes también de trabajar porque sé que ya tienes que ir a tu casa entonces muchas gracias por tu tiempo tengo que cumplir tienes que cumplir tienes que llegar a cumplir muchacho y gracias por contarnos todos todas estas experiencias y tener la confianza con nosotros para contar todo esto y queda pendiente esta segunda parte muchas gracias aparecen ahí sus redes sociales síganlo y recuerden seguirme también en todas mis redes sociales en todos lados igual Instagram Facebook YouTube Twitter TikTok como Mariana Go La China así por todos y en YouTube están los podcasts y contenido exclusivo así que piquen a la campanita a la campanita a la campanita para que no se pierdan nada ya nos vamos muchas gracias Pepe gracias gracias China no olviden ponerle ahí a la campanita si no se han suscrito eso es todo les mando un beso nomás doctor de su ser que es su conciencia por sentirme el programa adiós bye bye qué tal